Y en este caso había mucha expectativa porque Chile venía a ser una buena Copa América con un cambio de actitud muy marcado, esto era algo que hablaba con varios colegas chilenos han ido en masa a la cancha de River y era muy importante, para ellos este era más que un partido era casi una bisagra como para pensar que lo que se había insinuado acá en Mendoza y en San Juan en julio, podía cristalizarse unos 3 o 4 meses después. Sabela lo que hizo fue aferrarse a su instinto como entrenador de estudiantes de la plata del ciclo más exitoso que terminó en el 2009 como campeón de la Libertadores y perdiendo la final del Mundial de Clubes contra el Barcelona, que ganaba hasta 3 minutos antes del cierre. Fíjense, pudo haber sido campeón del mundo ganándole al Barcelona. Por eso eligió tantos jugadores de estudiantes y cuando veíamos la formación, tanto el arquero Andújar, el lateral izquierdo rojo, Sosa, de volante por la derecha, Braña, era un calco de ese equipo y que tenía poco que ver con lo que había intentado Batista y tenía algún leve punto de contacto con lo que había intentado Maradona, desde lo táctico hablamos. Si Batista era un gran admirador del juego del Barcelona, bueno, pues bien, el viernes Argentina se pareció al Real Madrid más que al Barcelona. Entonces, cuando ustedes hablan del juego ofensivo argentino, bueno, fue la novedad que presentó Sabela, pero sin duda fue la novedad, porque la propia posición de los volantes externos son, estos son los mediocampistas que juegan pegados a las bandas, tanto por derecha como por izquierda, era la que se conoce en fútbol como transición-defensa-ataque. ¿Qué significa? Son mediocampistas que bajan, que tienen recorrido defensivo hacia atrás, se ubican cerca de los marcadores laterales derecho e izquierdo, e inician el ataque desde ese sector, casi 80 metros antes del arco rival. Y lo hacen a toda velocidad. Así juega el Real Madrid de Mauriño. Claro, hay que tener los jugadores, tienen que estar muy precisos, pero lo que produce ese cambio, transición de la defensa-ataquea a mucha velocidad, es que siempre toma al rival en contrapierna. Es como, perdóname, es como jugó River el primer tiempo con Huracán, más o menos, ¿no? Cuando se asentó. El caso de River, vamos a hacer una leve referencia después, porque tiene algo que ver con lo que hizo Sabela, pero tiene que ver también con que Almeida encontró el mediocampo, que es lo que nutre el juego de este momento de River, que es quizá el mejor que tiene el campeonato. Bueno, a ver, te saqué, sigamos con la... Claro, cuando ustedes ven, el primer gol argentino, se da a los 7 minutos, después de que Argentina estuvo a los 40 segundos y a los 2 minutos, dos situaciones de juego en las cuales también pudo haber marcado. Pero la que se da a los 7, es el ejemplo más acabado de esto que estamos hablando. Di María, jugador del Real Madrid de Mauriño, sale por izquierda y si la función que le daba Maradona era capturar la pelota, frenar, hacer una pausa y dar el pase, la función que le dio Sabela fue la de iniciar el ataque y no demorar en el cruce del mediocampo. Entonces, Di María va trasladando a toda velocidad, los defensores chilenos tienen que volver mirando hacia su propio arco, con lo cual pierden la noción de las marcas. E Higuaín, compañero de Di María en el Real Madrid, va por el otro lado, va simétrico a él. Fíjense que el recorrido es de 70 metros, la pelota cae de Di María, gran control de Higuaín. Impresionante. Eso es lo que se conoce en fútbol como control orientado, es decir, no es solo bajar la pelota, sino... Prepararla. Bajarla de tal manera que te quede para la pierna más hábil. Y fue un cara a cara con el arquero, muy jugado, porque el arquero ya no tiene chance, porque había un delantero solo que puede elegir en 7 metros, 7.32, que hay entre palo y palo, hacia donde orientará el disparo. Entonces, esa argentina ofensiva pudo haber terminado 7 u 8 a 1 en ataque, pero en defensa es un equipo que todavía no encontró el modo de dar lo que tiene que dar una defensa, que es seguridad. Si ustedes vieron por ahí esos compactos que hacen los programas, hoy en el programa del mediodía de Teice Sport, Estudio Fútbol, es algo, es un mini compacto, se conoce como ping-pong en las jugadas. Bueno, Argentina ganó 8 a 6 ese ping-pong. Y Chile tuvo, en Borgui, yo creo que Borgui cometió un error, que fue el de ajustarse exclusivamente a un plan A, y no variarlo, no cambiarlo. Y esto provoca desconfianza, inseguridad en los propios jugadores. En el segundo tiempo, lo que hace Borgui es a uno de los volantes, Valdivia, de muy buen manejo, muy buena pausa, pedirle que el equipo se defienda con la pelota, y se defienda en zona central. O sea, no podía ganar, pero al menos podía evitar que la diferencia del marcador fuera más amplia. Y así todo, Chile tuvo en el área argentina 3 o 4 chances. No solo la del gol, que es un hecho fortuito, pero también tuvo 2 o 3 a partir de su aso, y otra del otro punta, que es Mauricio Pinilla. A mí, como espectadora ingenua particularmente, me gustó la dupla también Higuaín-Messi. Sí, bueno. Me pregunté, sin conocer demasiado, por qué no se probó antes en la selección esta dupla. Claro. O sea, probó muy poquito. Sí, se probó en el Mundial, pero, por ejemplo, vamos a contar una particularidad. Cuando el grupo está en Sudáfrica, previo al debut argentino, el delantero que estaba más en forma en ese momento era Diego Milito, delantero del Inter, que había salido campeón de la Champions League tres semanas antes. Pero no andaba Milito en los entrenamientos. E Higuaín tiene una virtud, que como tiene un físico menudo, y en Europa hay que saber aprovechar ese físico, porque si uno va al choque con defensores mucho más corpulentos, realmente va a perder. Higuaín es un jugador que tiene una gran visión periférica. ¿Qué significa esto en un atacante? Es estar constantemente en movimiento, tratando de cruzar el área en diagonales y no estancarse esperando que le venga el balón. Bueno, esto es lo que hace para un defensor el peor de los enemigos posibles, que es la imprevisión. No saber cómo marcar un jugador así. Ni por dónde viene, ni por dónde sale. Claro, esto lo hacían grandes delanteros brasileños, como Romario, Bebeto, ahora lo hace el colombiano que tiene Racing, que es Teófilo Gutiérrez. Son delanteros de mucha movilidad dentro del área y además de una gran capacidad de control de la pelota por donde les venga, de alto, por el medio, por bajo. Además, no sé si estás de acuerdo conmigo, una de las virtudes, a ver, nadie descubre la pólvora diciendo que Messi es el jugador distinto en el mundo, digamos, pero no fue Messi dependiente de la selección. Exactamente. Mirá, es una observación con la cual estoy de acuerdo. Claro. Pasó lo siguiente. Sabela, vamos a historiar un poquito, Sabela fue ayudante de campo, de pasarela, en el Mundial 98, es decir, tiene una experiencia mundial. Claro. Después conduce a estudiantes, un ciclo muy exitoso, es muy capaz en el manejo de la relación grupal. Y Sabela tiene un gesto que Puertas adentro del plantel se tomó como una buena señal, que fue la de juntar a dos referentes, como Mascherano y Messi, en una de las visitas que el entrenador hizo a Barcelona, y comentarles que él quería dejarle a ellos dos la posibilidad de que entre los dos, y sin su presencia, eligieran al capitán del ciclo de Sabela. Mascherano y Messi son muy amigos. En realidad, previo al Mundial de Sudáfrica, el ingreso de Mascherano en el Barcelona se produce, evidentemente, por influencia de Messi. Mascherano jugaba en el Liverpool de Inglaterra. Y Mascherano, con todo lo que significa, como emblema, tiene ese gesto también de, no solo de amistad, sino de humildad. Y le cede el brazalete de capitán que, para el futbolista, tiene un valor simbólico muy alto. Messi toma la responsabilidad de ser capitán. Ustedes lo vieron el otro día, festejando los goles. Sí, como nunca. Exacto. Sí, como nunca. Encabezando ataques, volviendo al gol después de... De dos años. Claro, en partidos oficiales con Argentina. Sí, sí, sí. No en amistosos. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Como antes hablaba Silvia de lo que era Messi y Guaid, si bien uno está en el Barcelona y otro en el Real Madrid, los dos, que físicamente son muy parecidos, han hecho de la movilidad su documento de identidad en un fútbol tan complejo como el europeo, que te pide rendir a pleno cada 72 horas. Ahora, el partido de mañana va a ser muy diferente al de Chile. Vamos, sintéticamente se los quiero explicar. Venezuela, su equipo A, no lo hizo jugar contra Ecuador en la altura. Mandó un equipo B a Quito. Y preparó el equipo A en una cancha donde hay un clima muy pesado, muy húmedo, en Puerto La Cruz. Es un estadio donde el césped se corta muy alto, entonces eso va desgastando físicamente al rival. Y Argentina, además del viaje, viene con el desgaste natural del partido con Chile, que se jugó en un estadio con la cancha muy pesada por... Por la lluvia. Exacto, la acumulación del agua. Lo que está planeando Sabela es achicar los espacios entre la defensa y el mediocampo, liberar a Messi y a Higuaín, pero no tener una actitud ofensiva tan clara y tan directa como la que tuvo el viernes. Es bueno que lo adviertas para que no creamos que todo va a ser como... Va a ser igual. Claro. Que no van a haber tantos juegos. No sé, digamos. Eso depende. No es la previa, por lo menos, no es el planteo. Así que está muy bien. Se nos fue el tiempo. Bueno, quedará entonces para el lunes que viene el análisis de lo que vimos. Efectivamente. Y después nos contás también el lunes si viste otras elecciones. Sí, sin duda. Vamos a hablar de la peruana, una de las que más sorpresas puede dar. Exactamente. Exactamente. Y me gustó Uruguay. Pero bueno, la vemos la próxima. Un abrazo. Un abrazo, Fabián. Gracias. Radio Nacional, la radio pública, transmitiendo a dos años de la sanción parlamentaria de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.